Julio C... Coronel Julio César Lorenzo Pulinario. ¿De dónde viene usted? Venimos ahí, estábamos como comandante del departamento de Bonao. ¿Usted fue el que relevó al coronel Santa María? Es correcto. ¿A dónde? ¿Usted nunca había trabajado aquí en la ciudad de La Vega? Es negativo. ¿Qué tiempo usted duró en la ciudad de Bonao? Bueno, en Bonao solamente duré un mes. ¿Cómo recibió usted los numeritos aquí de robos, el tráfico? No, todavía no me puedo decir, porque como ustedes ven, acabo de llegar, todavía no tengo las estadísticas de aquí, pero sí lo que podemos estar seguros es que nosotros venimos para hacer un trabajo de manera tal que podamos reducir considerablemente lo que son los asaltos, los atracos y la violencia. ¿Viene usted con su equipo o va a trabajar con el equipo que trae aquí? Bueno, yo tengo un equipo y seguiremos con lo que está aquí siempre y cuando hagan un trabajo encomiable, un trabajo que realmente la sociedad perciba que la policía está haciendo un trabajo que ellos ameritan. Realmente uno anda con su equipo, pero también tenemos que contar con el personal que tenemos aquí para que así podamos fusionar esos equipos y podamos llevar un trabajo como la sociedad quiere. ¿Tendrá mano dura usted para los delincuentes? Mire, nosotros realmente siempre te decimos algo, cuando llegamos a cualquier pueblo como comandante, podemos decirle que real y efectivamente nosotros tenemos el brazo de seda que es para la gente laboriosa, la gente de bien, la gente que está en el día a día para que su pueblo eche adelante, pero en contra de la delincuencia, en contra de aquellos desaprensivos, sí tenemos mano dura, siempre y cuando respetando los hechos humanos, respetando la constitución y lo que es la ley de la república. Coronel, se está gozando aquí una práctica que traían las personas con su documento algunas veces y lo metían preso, ¿van a seguir con esa práctica? Nosotros vamos a hacer operativos reales, buscando un perfil de personas que pensemos o que sepamos que han cometido algún delito. Nosotros no andamos en cazaría de brujas, ni mucho menos, como dije anteriormente, somos el brazo amigo de la persona laboriosa, las personas de bien pueden contar 100% con la Policía Nacional y en este caso con nosotros que a partir de ahora la vamos a dirigir. Coronel, la ciudadanía a veces se queja que porque traen personas y supuestamente tienen problemas y la dejan amanecer uno y dos días, que porque ellos se preguntan que por qué no la deponen el mismo día y la despachan. Bueno, usted tendría que preguntarme eso cuando nosotros empecemos a laborar, porque realmente no puedo contestar lo que yo no he visto, pero siempre tenemos como norte lo siguiente, que respetamos los derechos humanos, respetamos la constitución y la ley de la república. Gracias. 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 Gracias.